¡Muy buenas fantasmas! ¡Muy buenas fantasmas! ¡Muy bien! Estamos en una nueva video de reacción Y hace nada me acabo de ver un cover del episodio 1 El primer episodio de este serie que partió un día después de mi cumpleaños en el año 2016 Y que ahora por fin voy a poder darme el gusto de ver la versión remasterizada, redibujada, la mejorada Me vi en este caso el primer episodio para tener más o menos una idea de lo que voy a ver Para poder hacer las comparativas, entonces no hay mucho más que añadir Obviamente estudio Animai, el video, tanto su canal, abajo en la descripción Y nos ponemos en posición, no hay muchas más presentaciones así que 3, 2, 1... ¡Hasta la intro! ¡Hasta la maldita intro! A ver... Ya los primeros... Frame ya se sabía que iba a tener ese diseño y la verdad me encanta Me acuerdo incluso que esta escena también... O sea... Las primeras escenas eran edificios, si mal no me equivoco O sea, eran literalmente los edificios, pero no se veía la gente Era un poco más... Ciudad antigua de historia, no así tan iluminada como aquí la tenemos en pantalla Además de que... Ahora se supone que debería haber... Fuera luces, ¿no? Fuera luces, ¿no? ¡Se ha vuelto la luz! ¡El menudo semanita la llevamos en el pueblo! ¿Me oís bien? ¿Niveles aceptables? Vale. Fuera también está todo en orden. La mansión. Sigo sin creerme que estemos ya aquí. ¡Uff! ¡Uff! ¡Esa intro me gustó, eh! Me gustó que hicieran esta mini intro antes de lo que es originalmente cover it. Me gustó esa pequeña intro. La verdad, me ha gustado. Ahora se supone que salen de clase, ¿no? Sí. A ver, vamos a buscar. Dame un segundo, chicos, que aquí tengo en mi otra pantalla las escenas. Tengo la anterior aquí, la original. Voy a hacer una comparativa. Porque aquí se nota que era muy amateur el dibujo y todo, eh. Aquí se nota mucho. Es más, voy a recordarme de poner el... Voy a decirlo en voz alta. Minuto 104. Para que el email de la edición se encargue de mostrar esto. Recuerden este frame. Vamos a ver cómo se ve aquí. Hasta los semáforos están mejor hechos. Estos exámenes estudian mucho para que después te salgan mal. Es que mires por donde lo mires. Se nota mucho el cambio de dibujo, eh. El estilo de dibujo, eh. O incluso un cambio de estilo de dibujo. Aunque los personajes tienen como el mismo formato. Aunque quizás un poquito más rechonchetes. Pero la verdad es que... Del 2016 al 2021. ¡Guau! Luego tu inteligencia la define un número. Veo que no te ha salido muy bien. ¿Y a ti cómo te ha salido? Además, los movimientos más fluidos, tío. Muy bien. Lo he exponido todo. Listilla. Eh, Nate. ¿Cómo te ha salido? Hasta las... Hasta las caras, tío. O sea, han añadido... Caras distintas. Me encanta. ¿Nate? ¡Nate! Hey, Nate. Baja ya de las nubes. Jeje. Seguro que a este le ha salido peor que a mí. Lo dudo mucho. Se habrá quedado embobado mirando el examen. Ah. Ah. Perdón. Cuidado, Matt. Jeje. Hasta... Hasta incluso... A ver, espérate. Quiero comprobar aquí un poquito esto. Eh... Sí. Ah, eh... Los diálogos cambiaron un poquito. Son una pequeña variación. Lo dudo mucho. Se habrá quedado embobado mirando el examen. Ah. Ah. Perdone. Cuidado, Matt. Jeje. Hasta... A más. Creo que este es el de la intro. El que dice niveles normal y todo el tema. Creo que este es el de la intro de este vídeo. Buah. En serio. El cambio de dibujo, tío. Es que se nota demasiado. Luego soy yo el despistado. ¿Eh? Buah, buah, buah. De momento me han gustado los cambios, eh. Me han gustado. A ver si mantienen las referencias. Que eso quiero ver. Porque aquí hay unas cuantas referencias que deberían haberse mantenido. No. Hey, chicos. Que nos da el primer ejercicio. No te lo pienso decir. Hazlo tú. Jo, tío. Enróllate un poco. Pero si estás jugando. Eh. ¿Dónde estás? Eh. Esto es una invasión a mi intimidad. Jejeje. La cara. La cara. ¿Qué es? Me encanta la cara. Me encanta. Es una invasión a mi intimidad Y me cambié de copia en plan Esto es lo malo de ser vecinos Yo nos veo Me ha salido el truco Pues era el primer Incluso, esta también la he visto mejor, eh No seas tan duro con ella El otro día hizo el truco de desaparecer Cuando cogiste aquel bicho Era un bicho muy feo Ya, se parecía a Matt Oye, esa ha sido buena ¿Y tú qué haces, Nate? Yo, leo un libro Buah, tío Espérate, espérate, espérate Que quiero Quiero que haga la comparativa Esto es 2016 Smile, es el minuto 3 con 10 Este es el video de 2016 Y este es Es como quien dice Pokémon Rubi Zafiro Pokémon Rubio Omega Zafiro Alpha What the fuck Qué guapo Eh, pero si estás conectado Tú, ¿eh? A ver, qué, qué A ver, qué ver esta parte en particular Ah, ha ido online Eh, pero si estás conectado No, sí, incluso Tú, ¿eh? Chicos Buah, 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 buah Qué guapada, tío Otra vez se ha ido la luz De acuerdo ¿Eh? Está todo listo Mañana nos veremos en la mansión Como acordamos Sí, y eso ¿Cómo ocurrirá? No puede salir nada mal Chicos, ¿habéis oído eso? Oh, no A explorar Mucho más fluido, ¿eh? Se nota mucha más fluidez No sé cómo siempre logras convencernos Genial Vamos a ser los típicos niños De la típica peli de miedo Que se adentran en la típica Reafirmo mi petición Quiero ver el remasterizado de Magnix Lo quiero Con mi alma Típica mansión encantada ¡Sí! Venga, acabemos cuanto antes Que empieza a anochecer Miedita A ver Esta parte ¡Wow! Está mucho más acabado Smile 4.39 Para que busques el frame ¡Wow! Que se nota mucho más Incluso Con el atardecer Con el atardecer Luce después el atardecer Acá en el original No se nota eso Acá sí Qué guapada, tío Este sitio Mola y da escalofríos A la vez Genial Tira que más que mola Entra 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 Uy Chicos Las puertas se abren solas Típico Esto está muy descuidado No se ve un culo Y cerra las puertas Y cerra las puertas ¿Habéis notado eso? ¿Pero qué tenemos aquí? Humanos en urbia Uuuu A ver, espérate Ese era Casi las escenas finales ¿Eh? Humanos en urbia Encerradlos La tasa ha mejorado El diseño E incluso El movimiento De este personaje Es mucho más Más limpio También Y no hay tantos guardias ¿Eh? Porque acá A ver Smile Minuto 5.45 Y cercanos Ah, no Eran los mismos Los mismos dos guardias Los mismos dos guardias Aunque Estos salían de los lados En el original Y aquí salen Como que Pegarlos en un salto Qué guapo ¿Qué? Aquí hay mejora De forma Oficial Buah Os juro Por mi corazón Que Ojalá Traigan pronto La remasterización Del episodio de Magnex Por favor La quiero Pero la quiero para ayer Jjej A ver Veamos si hay algo más ¿Algún detallito más? A ver Vamos viendo Paperfrate Porque esto Tiene información A ver Quedamos por aquí Claro Ahí están los tres Ah, aquí hay otra imagen El dindel de la entrada ¿Una vela? Parece que este es un libro Y esto nos... ¿Esta es la piedra que consigue Nate? No, Matt ¿Esta es la piedra que conseguiría Matt, creo? ¿Una vela? ¿Un libro? ¿Qué? ¿Ahí está? ¿Vela? ¿Ala? ¿Libro? ¿Y cuchillo? Esto creo que lo sacaron antes del último episodio, ¿no? El 13, ¿no? Echos ¡Buah! Hay mejoras, ¿eh? Oficialmente hay mejoras Me ha encantado las mejoras O sea Lo que es ambientación El dibujo está muy guapo Esta gente me pareció muy chula, la verdad Como que da pie A lo que ocurrió Cuando empezaron con el tema de los apagones El hecho de que mostraran al científico que en el original solo se presentó una vez Aquí ya lo muestran en plan previo Me gustó mucho eso Luego aquí los dibujos, tío Han mejorado mucho Han mejorado mucho el tema de diseño Aunque quizás le falte un poquito más de fluidez Pero, de momento Las cosas que he visto Hay muy buen cambio Y se puede mejorar incluso más, ¿eh? Incluso puede mejorar incluso más La verdad, ha mejorado mucho esto Este detalle me gustó muchísimo también Me gustó muchísimo El detalle de que en el original era como Pokémon Rubí Este es Rubí Omega Me encantó mucho eso Me encantó mucho el cambio de consola Incluso, este está muy guapo El ambiente El tema de iluminación también Iluminación de las cosas Porque esto en el original está mucho más apagado Aquí está mucho más iluminado por ser la luz del atardecer Eso me gusta mucho Buah Si hacen un remaster de los primeros de la primera temporada Es que me la vería entera de vuelta Solamente por comparar Así que nada, lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado este Esta video reacción de el episodio 1 remasterizado de Uncovered Y si se denle a like, compartan Suscribanse al canal Para que la más sencilla de más fantasmitas Active la campanita para que avise cada vez que suba video Síganme en mis redes sociales Principalmente por Twitter Links abajo en la descripción Y, obviamente Canal de Estudio Animai Y el video original Abajo en la descripción Son tres mails Y es asustar Coda sonrisa Chau